Yo me vi la serie de The Last of Us por Pedro Pascal y me pareció una muy buena serie. Por ejemplo, ¿veis? Ese tipo de cosas es maravilloso. Si la gente que le tenga mucho aprecio a Pedro Pascal, que es mucha, le habrá dado una oportunidad a The Last of Us y ha descubierto una historia increíble. Igual si no, no te llamaba nada la atención la serie. Es algo curioso, la verdad. Vamos a rezar. No quiero ver tetas, que me asusto. Gracias a Dios. ¡Toma! No tenemos que ver tetas. Menos mal. Vale, vamos a continuar con Metro Last Light, que dejamos justo aquí. Después de tirarnos a Ana aquí, en esta cama en específico. Espero que no te mueras, la verdad, porque va a estar feo. ¡Mira como el Víctor este de Arcane! Bueno, no tan exagerado, pero sí, más o menos. ¿Hay alguien? ¿No me ves? Pero bien. ¡Qué spoiler! Si no... ¿Qué pasa? Pues que lleva la misma ropa que el Víctor. ¡Ay, Dios! Eso ya no sé si le pasa a Víctor, ¿eh? Eso no lo sé porque no lo he visto. Ahí ya es pasarse. Eso no lo sé. Ahora sí. ¡Ay! No me había dado cuenta la otra vez. Que no tenía... Que no tenía pierna. ¡Buf! Están un poco mal todos, ¿eh? Es un Entanium imparante. No, que hagan como Ethan Winters, que se echa una agüita y se arregla todo. Eso para tontos. ¡Ay! ¡Que me han encerrado! ¡Ay! Me vi el juego de Last of Us después de ver la serie, pero todavía no me vi el 2... Vale, gente. Nada de spoilers. Nada de spoilers. El juego... El segundo juego es... Una obra de arte. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata, para luego hacerse inofensiva. ¡Maldición! ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Y mira dónde aparece ahora tras tantos años. Armas biológicas. Dios mío. Por si acaso, preguntaré a algunos comandos. Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado. Ojo, pues si te molan los videojuegos, darle una oportunidad a The Last of Us 2 y jugarlo tú por tu cuenta podría ser muy guay. Sobre todo si has tenido suerte y no te has comido ningún spoiler. La verdad. Es muy posible que los rojos esperaran entrar en la estación barrida por el virus, pero les llevó demasiado tiempo y se impacientaron. No esperaron a que llegaran los resultados, sino que los apresuraron. Los supervivientes dicen que cuando empezó la purga, los rojos permitieron que residentes supuestamente descontaminados escaparan a la estación vecina. Pero en realidad estos eran seguidos por pelotones de ejecución. De no ser por un equipo de soldados de la orden que estaba entonces en Colchevaya y que repelió a los rojos. Ahora tendrían dos estaciones y Hans estaría partida en dos, pero la orden logró evitarlo. Joder. Necesito una play, una compu decente para poder jugarlo. Necesitas play porque en PC todavía no está. Y no creo que lo saquen antes... No creo que saquen la segunda parte dentro de poco porque acaba de salir la primera. Pero bueno, lo puedes jugar en play 4 o en play 5. Una play 4 es más asequible hoy en día. Pero también como ha salido ya la play 5... A ver si no. Jugarlo sería maravilloso, pero si no, si te apetece verlo o así, hay millones de personas en YouTube del que puedes ver el gameplay y lo que sea. Es una experiencia, ¿eh? Vivirlo por primera vez es una cosa muy fuerte. Yo la primera vez que vi The Last of Us parte 2, yo fue viéndolo de otra persona y no jugándolo porque yo no tenía el juego. Y a mí me gustó mucho, igualmente. ¿Todo pasa? Vale. Sí, visualmente es una pasada lo bien que se ve el segundo juego. Nosotros nos lo pasamos el año pasado, después de jugar... O sea, jugamos el primer juego en septiembre, que fue cuando salió la versión esta nueva, el remake este. Y según lo terminamos, jugamos la segunda parte y fue una gozada. Me gusta muchísimo. Es muy guay. Encima entiendo que te gusta el personaje de Ellie porque lo tienes en el nombre. Y Ellie es un personajazo. Definitivamente. O sea, vas a ver mucho más de Ellie, lo cual es maravilloso. ¿Lo pasarás a Exodus en cuando termines este Last of Us? ¿Seguido? No. Vamos a tener un parón para jugar a un juego que son como ocho horitas. Un juego de Star Wars en el que eres un Sith. Y luego ya pasaré a Exodus. Pero sí, me lo voy a jugar. Qué mal rollo, me ha estado loco, ¿no? Toma, aspirad bien. A ver qué pasa. No creo que sea muy normal que se vea todo esto, ¿no? ¡Oli! ¡Es Khan! No, si yo y Ana... Definitivamente bien. Vale, no puedo comprar. Deja un bestia, se pareciera entre Jedi y Elden. Bueno, no soy yo, ¿eh? Ahí estás pidiendo mucho. Pues no puedo comprar nada. Ahora, la que pertenece a Hansa es un cruce entre hospital y zona de cuarentena. Están poniendo a los refugiados de la estación vecina y a quienes han tenido contacto con ellos en cajas de plástico. Eso es todo. Nadie intenta tratarlos. Todos los sospechosos de infección se sientan en sus jaulas de plástico a esperar su sentencia de muerte. Un minuto de este juego dura una eternidad. ¿Un minuto de este juego? ¿De qué juego? Literalmente al que estamos jugando o de una eternidad. Los perdedores se infectan, mueren y son incinerados. Ah, vale. Juego. La muerte juega demasiado bien como para dar a sus oponentes muchas opciones de ganar. Voy, Khan. No es por ser esa persona, pero se pronuncia Exodus. No Exodus. Y gafas de sol más pequeñas, ¿no? A su cara. Nunca lloré tanto con una serie hasta que me vi de las topas. Es que los que han hecho de las topas son unos hijos de puta. Si te interesa mucho, no sé si te molaría, pero hay un podcast en YouTube en el que hablan de cada uno de los episodios. Y es súper guay, la verdad. En plan, lo van comentando. Y en plan, comentan el por qué cambiaron esto, el por qué hicieron esto, cuál es la motivación de este personaje. Y es muy chulo, la verdad. Vale. Loco, yo lo que te quiero comprar son filtros. Loco, pero yo quiero comprar filtros. Me cago en la leche. ¿Puedes llevarla al banco? ¡Compra esto! ¡Nadie te dará un precio mejor! ¡Nadie te dará un precio especial! Pensé que podía comprar el oso. Supo que serán los cuchillos. ¡Buena suerte con los negocios, comando! No me gusta que no se puedan comprar filtros. ¿Qué podcast es? Hostia, espera. ¿Cómo te lo busco yo? Sé que es de HBO. HBO The Last of Us Podcast. Mira. Ahí tienes la lista. Y está con... Creo que sale con subtítulos en inglés, así que puedes ir... No sé si se te dará bien o mal el inglés. Pero como están los subtítulos, puedes ir como leyéndolo poco a poco y tal, a la vez que están hablando. Y van comentando cada uno de los episodios. ¿Qué pasa? Enric, no te imaginas. Sería gracioso, ¿eh? Tremendo troleo, ¿eh? Tremendo troleo. Fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena. Y suelen ser bastante reservados con su dinero. Quizá traigan un comodín adicional para las negociaciones en la polis. ¡Suerte en los túneles, comando! No me esperaba esa voz de ti. La verdad. ¡Furious! ¿Y el fast? Me hace falta un juego de esas series. Como el que hicieron con IA. Perdón por mi perra. Oye, tengo un poco roto el... La máscara. Van a entrar cosas en la máscara. Solo un milagro lo evitaría. Se me da fatal el inglés. No sé si está... No sé si los subtítulos están traducidos a español. Es que yo cuando lo vi, lo vi de salida y estaban en inglés. Pero no sé si... Estaban en español. ¡Holi! ¿Qué cojones has abierto? No sé si no había una cerradura. No, vale. No me lo digas. ¿Por qué voy con la máscara? Que todavía no la necesito. No está cortado. Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa. Para desalentar a la gente de ir por los pasajes. Alguien inexperto podría perder el rumbo aquí. O incluso perderse a sí mismo. Uy, qué bien. Y nosotros no somos inexpertos, ¿eh? Joder, Khan, me das miedo. Me das miedo. ¿Cómo vas en el metro? Pues estamos ya... Bueno, no sé. A ver, todavía nos queda, ¿no? Pero estamos cerca del final. Yo entendería que nos lo pasamos hoy. Así que de puta madre. No son solo túneles y estaciones. Un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente. Dale, dale. Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino. Limpiar la mudra del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. ¿Te imaginas que le da? ¿Y se va a tomar por culo, Khan? ¡Ay, ay, ay! Sería súper turbio, la verdad. Este ha vuelto a tomar setas, ¿eh? Este hombre ha vuelto a tomar setas y nadie le está diciendo que tome menos ni nada, ¿eh? Venga, Khan. Vidi ya. ¡Hostia, ¿qué ha pasado? Que se había quitado de repente el chat. Oye, mi OB se hace cosas raras, ¿eh? El metro es una criatura viva. Con pulsaciones tiene alma y mente. ¿El río tiene alma y mente? A ver, es que te estoy escuchando. O sea, de vez en cuando te presto atención y de repente es como... Pero, qué fumada estás... ¿Te has tomado hoy? A mí. Recuerdo que Corbuth llamó a experimento a la operación que iban a desarrollar en eso. Y si esta masacre no era el preludio de una cosa... De una gran guerra, sino la mera prueba de una nueva y monstruosa arma. ¿Y si los rojos solo están distrayendo a la orden y a Hansa mientras preparan un ataque mucho más potente y arrollador? Yo quería ser soldado, proteger a la humanidad. Pero la sangre que he derramado no me ha ayudado a detener una guerra ya empezada. No me he convertido en un superhéroe capaz de matar al villano y salvar el mundo. Y he soñado con ello, como todos. Pero cuando la guerra empieza la mayoría es carne de cañón. Muchos ni sobreviven al primer combate. Y yo soy un pequeño engranaje que solo sabe rotar sobre su eje y ve cómo gira la horrible maquinaria de la carnicería. Quizá por eso voy con Khan. Podría ser mi única ocasión de cambiar algo. Y porque nos ofrece porros... Eso no suena bien. Eso no suena nada bien. Hay un cadáver aquí al lado tuyo, ¿eh? Seguro que está abandonado. Eso es sangre, ¿eh? Y parece fresco. Me tira encima tuyo. Toma. Primero se te ha llorado porros. Vaya, vaya. Es que el Khan... La de ofrecer cosas se la sabe. Bueno, ¿eh? Tómate tu tiempo. No. Nada, ¿eh? No vamos con prisa. Solo depende de nosotros el futuro de este juego. ¡Bueno, qué susto! Me verga ganar en tu puta madre. Quiero que tengo demasiado alto para mí. Espera. Que lo tengo... Que lo tengo demasiado alto. ¡Ay, qué puto susto! Me cajo en la puta. Pero, 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 ¿y este? ¿Habéis visto cómo ha venido mi puta cara? Oye, estoy matando al Khan. No hay nada más. ¡Está Khan! Hostia, dispara como el lorto, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos cadáveres. ¿Estás bien? Porque yo no. Me ha asustado. Pero, pero que rueda comen los souls. Que no eres... Pero loco. Se me da como el culo, ¿eh? Madre mía. Acababa de hacer el Michael Jackson. No sé si os habéis dado cuenta. Oye, ¿no puedo sacar la... ¿No puedo sacar el mechero? Porque no puedo sacar el mechero. Ah, no puedo ni cambiar la... El arma. Vale. No las podía quemar. Porque tenía que esperar a que tú me lo dejases. Ah, no puedo. No, no puedo en general. ¡Se me ha bugueado! Eres tonto. Estoy haciendo la M. Que no puedo. Que no me deja. Espera. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no me deja? Que no me deja. Que le estoy dando la M. ¿Qué serie estás viendo ahora? Arcane. Y hace poco me había terminado el Mandalorian. La tercera temporada. Que no me sale. Cariño. ¿Por qué no va? Se me ha petado. Me va a cagar la puta. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Siempre me hace lo mismo este juego. Ahora sí puedo. Yo de verdad, ¿eh? Ahora, venga, vamos. ¡Ahora sí! Ah, ¿no habías visto antes la puerta? Ah, vale. Arcane me parece una obra maestra. A mí está flipando. A mí está gustando muchísimo, la verdad. ¡Nos van a tocar gambas! No me apetece, ¿eh? Eso no suena bien. Ah, no podemos usar la linterna. La oscuridad no suelea. No hay que perderse en ella. Ahora no corras. Y no te asustes por nada. ¿Cómo que no me asuste? Empezamos mal. Es un lugar extraño. Puedes cogerlo. Creo que es para ti. Hay un puto teléfono aquí abajo. No podemos quedarnos mucho. No podemos quedarnos mucho. No, no, sí está claro. Porque soy como muchísimo más bajita que tú. Ya estamos. El ruido del destino. Puede que no impresione mucho de primeras. Tenemos que meternos. No sé. Yo he visto cómo me llama mi madre. No me siento yo muy segura de hacer todo lo que me estás diciendo. ¡Y Virgar, piensa darte a ti! ¡No temas! Tienes que estar aquí, dar, tío. ¡Más lejos! ¡Más allá! ¡Piénsa en el oscuro! ¡Y el ruido te llevará a él! What the fuck? Khan, Khan, te has tomado un tremendo porro antes de venir conmigo. Y ahora estamos como por consecuencia aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy yo! Cuando lo de esto. Del primer juego. El final. ¿Te es familiar? Es la torre. Y ahí abajo. La ciudad de los oscuros. Es el punto en el que lanzaste tus misiles. ¿Quieres tú? ¿Y puse esta pose de abuelo? Te limpiará. Perdenará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Sí, pero ¿puedo realmente? Elige tu destino. ¡Libérate! O me voy a comer el Baden Bin. Sí, o sí, yo creo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Este era su hogar. Y solo quedan cenizas y polvo. Aquí es donde le perseguimos al niño. Y le intentamos volar la cabeza. Bueno, no la has pillado porque no te ha dado la gana, ¿eh? Voy, voy. ¡Poño! Bueno, no me están dejando pillarle. Otro día más siendo estafada, ¿eh? No le veo. ¿Tú le ves? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se está teletransportando! Oye, las drogas de este juego son fuertes, ¿eh? No sé si tengo que hacer algo. Lo que es que podré se beneficiaria No sé si necesito Nyo nolinco No te voy. No te voy. No te voy. Oh, no te voy. Mateo. Así nos ahogamos. O sea, el yo lo he hecho antes. El yo ha hecho antes lo de fumarse siete porros y meterse a un río en el que hay corrientes. Bien. Me siento muy segura con este hombre. ¿Extraña? A ver, no. Sí, sí, tremendo viaje astral. Loco, lo hago siempre todo mal. Ey. Pues vamos, pues vamos. Coño, ¿te estoy esperando a ti? Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo y puede que él lo salve a nosotros. Confío plenamente en Khan. Es mi amigo porro. Nunca le creí. Lo que no es ninguna sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal y destruí a todos los oscuros. Y entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso ¿No has comprado la mejora de cuatro cañones de la recortada? No. La verdad es que no. No vamos muy rápido que digamos, ¿eh? Porque no puedo disparar. ¿No puedo disparar? Ah, vale. No me dejaban disparar en general. ¡Qué peliculero es este juego, eh! ¡Que no me dejan! ¡Estoy dándole clics! No es broma. No me están dejando disparar. En plan... ¿Por qué? ¿Por qué se me buguea a mí? ¿Qué he hecho yo? Esto es homofobia. ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! A ver, ahora puedo. ¡No! ¿Por qué? ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! ¡Que no me deja disparar! ¿Por qué no me deja disparar? Pero vamos a ver... Pero vamos a ver... Esto es ridículo, ¿eh? ¡Ragequid! ¡Otro día más! Yo soy experta en buguear el juego, pero no sé por qué. O sea, o sea... A mí me gustan los bugs graciosos, ¿sabes? De repente ver a un personaje haciendo algo que no debería de hacer. Pero no me troles para que no pueda jugar bien. No, no sé. ¿Sabes? ¿Bugs bonitos? ¿Bugs que dices que es gracioso que estemos viviendo esto? Pero esto no. Bueno, parece que sí que era el juego, ¿no? Sí, sí. Yo me como todos los bugs. Para que vosotros no los comáis. De nada. Lo hago por vosotros. Ay, de verdad. ¡Que no puede disparar! ¿No puede disparar? ¿Sigue sin poder disparar? ¿What? ¿Ahora sí? Hace cosas muy raras este juego, ¿eh? No puedo. No me deja disparar. Pues sin disparar... ¡Pues sin disparar! ¡Alcanzamos el tren! ¡Y tú te subes! ¡No hay dos manos para detenerlo! ¡Mierda! ¡Los rojos! ¡Micha nos ha adelantado! ¡No puedo disparar, así que ya me dirás tú! ¡Cuánta acción! ¡Tocaremos la vía adyacente! ¡Dispara! ¡Que no puedo disparar! ¡Genial! ¡Pronto convencerán las vías! ¡Acción! ¡Tienes que saltar! ¡Ve al batón con todas las auras al principio del tren! ¡Libera lo oscuro y detén el tren! ¡Intentaré seguirte! ¡Es que no puedo disparar, de verdad! ¡Espera! ¡Ya sé de qué puede ser! ¿Sabéis cuándo antes habéis hecho lo del pechero? Bueno... ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Ve al batón con todas las auras al principio del tren! ¡Gracia por el follow! ¡Intentaré seguirte! ¡Pues que muere, ¿no? ¡Pues me he gastado como cuatro botiquines de gratis, eh! ¡Lo cual seguro que es muy bueno para el final del juego, eh! ¡Nunca de Dios desconfiar del juego! A ver, es que viendo como... ...como suelo buguear siempre en los juegos... ...se podría ser... Pero espera, espera, a ver... ¡Vamos! ¡Espera! ¿Loco, disparo con el culo o... ...aquí hay un problema? O sea, sí a todo, pero vamos... ¡Coño! Pensé que igual explotaba... ...me siento decepcionada... ¡Loco, ya no! ¡Corre y libera Darth Vader! Sí. A por eso... Voy a por... Se ha quedado ahí, bugado. Eh... Voy a por Anakin de Fortnite. Kan, nunca sé qué esperar de él. Ni siquiera sé qué es en realidad. Un filósofo errante, un mago, un porrero. Un invitado de una dimensión paralela. ¿Cómo se gana la vida? ¿Salvando gente o matándola? Siempre me hace sentir como si... ...no entendiera nada de la vida y el mundo que habito. Me muestra cosas que no sé explicar. Que jamás sabré explicar. Hace que el obvio parezca absurdo. Mientras que el absurdo se torna lógico y natural. ¿Y si tiene razón? ¿Y si los oscuros no eran demonios... ...seres infernales, sino ángeles? ¿Y si fueron capaces de salvarnos? ¿Y si pudiéramos superar al animal que... ...llevamos dentro y hallar un lenguaje común? ¿Y si el pequeño oscuro sentado en una jaula en este tren? ¿Y si de verdad él es... ...y si es de verdad el último ángel? ¿Y si va a juzgarnos? Sí, a todo. No, no sé dónde estás. No es una mierda. Ah, vale. Ah, vale. Bien muerto, ¿no? Bien muerto, ¿no? Eh, ¿por qué se me ha cambiado el arma? Luego, ¿qué le pasa a OBS? ¿Me ha puesto en oscuro? El chat y todo. Oye, it's me, I'm the problem, it's me. Todo el rato. A tea time, everybody agrees. Estaría guapo por lo menos poder hacer un directo en el que no pasen cosas... ...de estas. Estaría guapo. Y ya ves, cuando les dan tembleques... ...es gracioso. Es jocoso. Cuando se quedan las cosas en el aire... ...es jocoso. Ah. Palmadita. Como si nos da lo que es cinemática, ¿eh? Bueno, lo que es un vídeo tal cual. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Martión, cariño. Mamá, no mueve la boca. Tengo miedo, mamá. Porque no mueves la boca. No hay nada que temer ya. Mamá, me da miedo. No te vayas, mamá. Mamá, es en tríloga. Cien por cien. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Te recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. ¡Ya me jodería, niño! Y le pegás un... Un disparo en la cabeza. ¡No! No pinta muy bien, ¿eh? Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Bueno, pues nada. Pues somos padres oficialmente. Espero que a Ana le apetezca... ...tener hijos. Uy, está un poco chungo, ¿no? Se está bien. Aquí. Luz. Por todas partes. Ahí abajo. Cuesta. Respirar. Mano. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Estaré ahí. En la luz. Pero estaré cerca de ti. Ah, iba a decir. ¿Me acabas de abandonar? Que he tenido a por ti. Para que seamos amiguis. Bueno, es nuestro momento. Somos Joel. Ahora le disparas en toda la cara. Cuando coja confianza. A ver. Vaya. Coño. Loco. ¿Una no puede caminar tranquila? Ay, que no me gustan a mí los pasitos alrededor mío. Que me asustan. Recuerden que hay una persona que no se ha visto The Last of Us 2. Cuidado con los spoilers. Voy a dejarlo ahí. Ah, que ahora puedo ver. Ah, que ahora puedo ver. Y está roto el niño. Te tienen miedo. Te tienen miedo. Tan cansada. Tú y la otra gente sois fuertes. Podéis matar a cualquiera. Iré contigo. Algo que sabes. Necesito. No lo entiendo aún. Algo importante. El por qué mate a tus padres. La verdad es que me puto aburría. No alarréis que soy un puto ser humano. Y la de aplicar el genocidio se nos da bastante bien. En general. Esa es la verdadera razón. Sobre todo si es algo que nos da miedo. Bueno, ya, ¿no? Ah. ¡Uy! Se me ha pegado un tono. Pero bueno. Yo soy el Metrolash Life. Sí. Cómo lo supiste. Pues no apetece. Es Slenderman. Es Slenderman. Es literalmente Slenderman. Yo quiero... Como tú. No, el niño ya quiere ser como papá, ¿eh? Tú también quieres apestar como si la de duchar no te la subies... Te subieses porque no creo que Ardeon se duche mucho que digamos, ¿eh? Digo, siendo honestos, vamos. Recordé por qué soy inmune a la influencia de los oscuros. Soy, de hecho, un elegido. Pero no nací así. Lo soy desde el día que abrí esa esclusa. El día en el que debía morir. Se supone que las bestias salvajes me harían pedazos. Pero aquel oscuro me salvó. Yo era el primer humano que conocieron. Así sucedió. Y antes de que tuviera ocasión de asustarme, me tocó. Porque así es como crean un vínculo. Es difícil con un adulto, pero con niños no están curtidos. Su alma todavía no tiene cicatrices. Es más fácil de alcanzar. Me convertí en el primero. El niño quiere ser otaku. Le apetece. Coño, basta ya con asustarme. Abajo tiene color peor que siete mangafés seguidos. Dejo. Tiene que apestar, porque claro, la gente tampoco se puede duchar cuando le dé la gana o algo así. Se lavarán con un cubo y cuando encuentren agüita. Y el agüita será cuestionable. Bueno, ya había tiempo con el filtro. Y ahí no veo yo mucho ahora con la linterna. Si no me asustáis, que sepáis que sois majos. Vale. Pero no me has asustado. Joder, que sepáis que me acaban de enterrar. No me has asustado. ¡Loco, para! Pensé que era el niño Y yo, joder Oye, el niño no iba a estar en la luz No sé qué Entiendo que no estoy en la luz ahora Entonces Me ha abandonado Bueno Ahora los voladores No hacen falta, la verdad Yo creo que estábamos bien Sin que encima me tocase las narices ¡Qué susto! A ver Vale No sé qué Pero no es que llevaba como un ¿Llevaba una bufanda como top? ¿O qué cojones era eso? ¿O la tenía mal puesta? Yo quería ayudar Estás en la ropita Me hacía ilusión Como paván Niño, que tu padre se muere ¿Cuidado? ¿Cómo? ¡Ay! El agua Bueno Vamos a correr Anda Eso muy bien ¿Dónde hay que ir, eh? También te digo Ese día Abrí la esclusa Y salí a la superficie Muerta Arriesgué mi vida Y la de mis amigos Porque echaba demasiado de menos A mi madre Y ese oscuro me vio Vio a un huérfano solitario Solo en el mundo Tocó mi alma Y fue como si me adoptara Desde ese momento Su presencia No me infligiría Ni terror Ni dolor Yo tenía que crecer Y convertirme En un médium Entre los humanos Y los oscuros En un puente Entre los dos mundos Iban a la expo Para encontrarme Para hacerme recordar Mi misión Y efectivamente No me puto enteré ¿No? Bueno La verdad es que Suelo ser bastante despistada Pero vamos Esto ya es otro nivel Definitivamente Muerte Gracias No Hay dos cañones Mejor ¿No? Porque este Este es de uno Me pega un tiro Acaba alguien De decir Oli ¿Cómo ha dicho Alguien Oli? Oye Me lo he fumado Acabo de escuchar Un puto Oli Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué cojones? Ah coño Pero no ha salido La alerta ¿No? No ha salido La alerta Pero se ha escuchado De Loli ¿Qué cojones? ¿Cómo funciona eso? Qué susto Me he pegado José Me he quedado Rayadísima Que te cagas José Muchísimas gracias Por esos 19 meses Con la tier 3 Como viene ahí Con el dinero Muchas gracias Agradece mucho Y muchas gracias Por las 5 sub regaladas Me he pegado Me he pegado El susto Del siglo What the fuck Y si le doy a repetir Ahora se va a escuchar Ahora sí Que puto susto Me he pegado Me he rayado Que te cagas Pues es solo un momento A saludar Pues mira Hoy justo Nos toca El final de Metro Das Light Que sepas Que me está Puto encantando Así que Muchas gracias Por regalármelos O sea No fue cosa de ellos Todo lo que pasó Aquí arriba José Pues que te vaya muy bien De verdad Muchas gracias Por pasarte Al pequeño oscuro No parecen importarle Mis intenciones No deja de seguirme Como si yo No hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos Por el destino A ver Soy su padre Ahora mismo ¿No? ¿No lo ves? ¿No puedes ver? Rojo Peligoso ¿Y esta campaña Contra los rojos? ¡Hostia! Toma Cositas Hostia Ahora sí que veo No pero era más guay Cuando veía Aquí te has vuelto a levantar Lol No a ver por favor Por cierto Os lo voy a recordar Lo máximo que pueda Por si alguno le hace ilusión El domingo Nos vamos a ver el video De J.Woolen De Arkane Si no os habéis visto la serie Es vuestro momento O si queréis verosla otra vez Para tenerlo reciente También es vuestro momento Aprovechen Yo me la estoy viendo ahora Por primera vez Mira hay muchos Vaya Vaya Menos mal que no me hacen Pelear contra los alados Pero cuánto me queda Me queda un minuto Luego me voy a quedar Sin filtros Y voy a llorar Bueno igual Nos vamos a cambiar De filtros Lol Mucho Arkane por aquí Y por allá Pero nada De Clone Wars Pero No hice Pero tú no has visto Los 50.000 episodios Que son Clone Wars Hoy me he empezado A ver Arkane Y puedo decir Que llevo Más de la mitad De la serie No puedo hacer Lo mismo con Clone Wars Uy Qué mal es Para Coño Hostia Loco Me está rayando La mierda Del sonido Muérete Cacho de puto No son nada Se hacen hasta cortos Que seguro Que se hacen cortos Pero Te digo yo Que Dura bastante más Que Arkane Tú sabes Lo que he tardado En ponerme a ver Arkane Que llevo queriendo Verlo Desde que salió Pero lo estaba Procrastinando Pues Espero que tengáis La misma paciencia Para Clone Wars Ya lo veré Cuando se tenga que ver No hay prisa En la vida Y la de pasarte Elden Dentro de poco Acaban de sacar Un tremendo bundle De Capcom Que trae casi Todos los Mega Man Y la trilogía Ace Attorney Por 28 pavos Trae el Mega Man Nuevo Que es una recopilación De los Mega Man Que había De la DS Que yo jugué Eso me molaría Por nostalgia Aunque sea La verdad Te aseguro Que cuando la veas Dirás textualmente Como no la he visto antes ¿Sabes también Con qué otras series Me ha pasado lo mismo? Con Mandaloriano También tardé en verla Con Arkane También tardé en verla Que pasa con millones De series Clone Wars No es la única serie En el mundo Con la que me va a pasar eso Y me va a pasar fijo Y la voy a ver Y me va a encantar Pero que por mucho Que me digan Míratela ya No me la voy a ver antes Si tardo muchísimo Aunque me apetezca Ver la serie Porque soy lenta Porque procrastino Las cosas Entonces Ya la veré Si Cuando yo la vea Os vais a enterar Porque soy muy pesada Cuando veo cosas De comentaroslo Tienes que ver Mi serie favorita Antes que nada No veas cosas Que te apetezcan Están las Legacy Collection 1 y 2 Y Mega Man 11 O sea Mega Man Del 1 al 11 Pues igual sí Basta ya Cacho de bestia Oye Loco No le estoy dando Joder Joder Pues seguramente sí Entonces Luego le he hecho Un vistazo ¿Y eso qué es? ¿Qué has dicho? Es una Pero bundle De Capcom Estilo de Humble bundle ¿Sabes? Como en su momento Hubo de Recién Edil Terpires ¿Apuntas? No El apuntar Es mi mayor enemigo Quince de puto Loco Qué asco De bicho Se quieren morir Gracias Madre mía Humble bundle Pues Eh Yo creo que me acordaré Pero bueno Si no Si antes de terminar Me lo podéis recordar Para que me lo ponga Me lo marque Para mirarlo bien Mi hermana se había comprado El de Mega Man Porque nos lo jugamos Las dos de pequeñas El de la de ese Y le tengo muy buenos recuerdos La verdad Oye Es que me acaba de intentar Saltar en toda la cara Yey Tirolina Ah Qué guay Emociones Yey Noca broma Me apetece muchísimo Tirarme en tirolina Qué haces Qué haces Ah Pero que no acabe así ¿Y cómo lo vas a ahuyentar? Rollo que te sigas Ah Una tiranina en Chernobyl Apetece Ojo Perdón Hay que ir Ah Por ahí No Entonces voy a mirar Primero el otro lado Alguien me llama Desde allí En una puerta Mi madre Igual Lo que hemos escuchado antes Estaba jugando Star Wars El poder de la fuerza El poder de la fuerza Es el de The Force Unleashed O no es ese Oli Sí Nosotros entre poco Esta semana Yo creo que el domingo Lo empezamos Vamos a la polis Juntos Pase lo que pase El pequeño No quería marcharse Algo lo retiene Aún no sé qué es Pero me alegro De que así sea Es de gran ayuda Deberías jugarlo Sí, sí Dije que lo iba a jugar Así que lo empedamos El domingo Por eso me ha parecido Curioso que lo estés jugando Justo ahora Lo vamos a jugar Como un poco de descansito De los metros Entre este y el Exodus Exodus Eh Porque encima Es que es muy corto Son creo que 8 horas O algo así Filtro sí Por favor Pues es de casualidad También te digo eh Estamos en el mes Para jugar a Star Wars ¿Sabes? Cuesta verlo desde aquí Como el próximo mes Es el mes de ser gay Luego los otros meses Eh Ya no se puede Pues lo mismo Con Star Wars Que no me dejes subir aquí Es un poco triste Gente Miedo de un ataque Pero no malvados Qué rico ¿Quién eres? ¿Y tu identificación? No estoy de coña Mierda No pasa nada gente Tranquilos Es un comando de la polis ¿Bajas al ring? Pues date prisa Están a la que saltan Ni nos quieren dejar pasar Me recuerda A los niños de Miss Peregrine Un poco No sé por qué Me ha dado de repente Ahí el recuerdo Es que viene de jugar ¿A qué? Es que viene de jugar A cosas gays Eh pues estaría bien La verdad Es que la escapitaba Un poco de pereza La verdad Esto es ideal Contra mutantes Ven y compra Todo lo que quieras Toda la munición Es de primera La dispararía yo Pero tengo que comer A ver No intercambiar No personizar Ah Esto es lo que me habíais dicho A ver A ver Y Tuti tuti Total Nunca compro cosas Para las armas La verdad Yo creo que ya va a 7 horas Hala Como me gasto el dinero Loco ¿Otra vez el OBS Poniéndose negro? ¿Qué cojones? Como a porros Miss Gracias por la agüita No sé si tengo muchos juegos Gays ¿No tienes Los Slaves is Strange? Por ejemplo El Hades También me gusta Y te libras Al Thanatos Por ejemplo Niño El niño este Me va a dar un susto Un día de estos Gente delante Nos espera Ansiosos por matar No saben que estamos aquí No saben que estamos aquí A ver Aprendeos cada palmo de este lugar Como la palma de la mano Sí, camarada Teniente Adelante Aquí tampoco hay nada Hay la luz Que se me había olvidado No hay nadie Mientras que no me vean El enemigo está cerca Mientras que no me vean Da un poco de igual Me estáis viendo Me estáis viendo rollo falso Sabes Como que en realidad No me estáis viendo Pero me estáis viendo Vale Solo uno ¿Tú crees? En verdad Los enemigos Sí saben dónde estás Pero no lo dicen Hasta que te haces ver O sea Sí saben dónde estoy Están haciendo La de los falsos Oye ¿Te quieres marir del todo? Cacho de puto Y no se ha muerto todavía O eso eres otro Una de dos No sé qué prefiero Son buenos actores Sí A este le da un poco De chunes Oye tú muérete ya No te deja de dar Por el culo Coño muérete Loco He gastado 70 balas en ti ¿Te quieres marir De una puta vez? Madre mía Gracias Le ha costado eh Va a pagar por esto Mierda Vale Estás ahí Estás ahí Vale ¿Ya? Creo Igual si le da Se muere Le estaba dando Pero De refilón ¿Sabes? Como para que pille Confianza Era todo un engaño Y una estratagema Yo lo hago todo Pensándolo Gente ¿Sabes? Todo lo que hago Es aposta Cuando la cago Y todo También Mucho filtro Me están dando ¿No? Eso no pinta bien Oye Mi niño Estabas dando Las escaleras Opinión No puedes Demostrarlo Es Elizabeth Me va a traer Cositas El niño A ver Con el niño ¿No? Coge a Minkin Y sigue el camino Aún podemos alcanzar La caravana Klevitsky Quédate aquí Sí Camarada Teniente Sí señor Hostia Y no me podía Mantener lo del rojo Más tiempo Coño ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Son las putas Corrientes Seguro que había Un buen resfriado Ay Dios mío No los alcanzaremos Se fueron hace mucho Ay Dios mío Deberíamos intentarlo ¿Por qué? Solo es una caravana Porque tenemos órdenes Vamos adelante Sigo creyendo Que no los alcanzamos Alarma Alarma Que alarma no Loco No se callan la boca Son unos chivatos ¿Por qué no se ven Las alertas? ¿Por qué las oigo Y no se ven? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha suscrito? Muchas gracias No me sale la alerta ¿Por qué no sale? ¿Por qué la escucho? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Me quieren dar mental hoy? ¿Qué le pasa al OBS? Sí, sí Está pochísimo Oye ¿Eh? Oh my God ¡Lasta! ¿Es verdad? ¿No te suscribiste ayer? Muchas gracias por el añito Se agradece mucho Mi OBS está muy raro, ¿eh? Hace cosas muy raras El Mi OBS Parece que alguien Pueden ser imaginaciones Espera y verás No se puto actualiza Mi OBS ¿Por qué me hace esto? Qué cosas más raras, loco Bueno, si veis que a veces no veo Es porque no se actualiza el chat Es bien de raro, la verdad Atención, el enemigo está cerca ¡Atención, el enemigo está cerca! ¿Ah? No vaya ninguna más ¡Lo encontraremos! Pues mira que O sea, literalmente Desinstalé Y volví a instalar el OBS Hace Se me ha cerrado el juego Se me ha cerrado el juego Pero ¿Pero por qué me pasan? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Para merecerme esto? No entiendo ¿Qué cojones? Menos mal Que nos queda poco del juego, ¿eh? El error era del juego Me ha salido el resto del juego A ver si lo quiero empezar en Save Mode Alvin, ¿has pensado en hacerte una limpia o algo? Porque tu mala suerte no es normal No sé Es muy raro Es raro de narices No sé qué pensar Vamos a la polis A ver, por favor A ver, por favor Pues eso Si veis que no responde Igual es porque no se ha actualizado el OBS Con el chat No los alcanzaremos Se fueron hace mucho Deberíamos intentar ¿Por qué? Solo es una caravana Porque tenemos órdenes Vamos, adelante Sigo creyendo que no los alcanzamos Hostia A ver, aquí hay dos Vale Vale ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? Escondad el culo ya ¡Sí, señor! Tengo que llevarlas de la mano, señoritas Poder estas órdenes Infiltrarnos en la cosera Y esperar un comando con... Una bestia Ojo ¿Esto? Capturamos a la bestia Así que os acordáis Pero hoy es que... Más gente Sabe de nosotros Muy rojo Ansioso por manar No, señor Cágate la otra vez Y me iniciaréis las botas Al igual que besáis a vuestras madres Con la puta He escuchado algo He escuchado otra vez algo Me va a dar mental, eh Voy a cerrar el Epic Games Que igual está explotándole la cabeza No fue nada No pasó nada Perfecto Escucho cosas Es que he escuchado como algo de... Del ordenador No buscamos a un espía normal Estad muy atentos ¿Y qué si es un comando? Somos muy duros No es un comando cualquiera En el tren de Hansa Cerca del circo Tené un enorme pelozón y madero ¿Y tú que sabes? No estuviste en el circo Un par sobre mí Decían que era un animal La criatura era más humana Va No, fuck No era por aquí Abono para mi huerto Joder, dispara como el culo ¿Eh? Basta Alarma, están aquí Es que igual iría mejor En modo ventana Pero este puto juego No tiene la opción De poner en modo ventana Que lo busque en su momento ¿Sabes? En modo ventana Sin bordes Eso, pantalla completa O pantalla completa ¿Ya descubriste cuál es el botón Para limpiar la máscara? Sí Usándole a la G simplemente Morite Morite Más tranquilo Bueno, literalmente se puede Pero eso ya es configuración Sí, en plan Lo típico que hay un esto Como de notas Que tú eso lo puedes tocar Porque yo eso lo he llegado a hacer Con algún juego Pero coño Que no se pueda Con el Metro Last Light Que tampoco es tan viejo Encima la versión Redux Que es más nueva Muestra, un poco las narices La verdad Es como Entiendo que Estabais pensando Más en la consola Que otra cosa Pero esto ya es un poco triste Pues qué bien Sí, cuando salen archivos Hay archivos de juegos En los que puedes escribir Yo a eso le llamo notas Que lo puedes abrir Lo puedes abrir Con el bloc de notas De De Windows Ah Puedes poner para mí Oh, the mystery Everybody wants to be My enemy Como gritan, ¿eh? Tuma Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver Ya sé que cuando pita la máscara Me quedo minuto Vea los números, ¿eh? Lo que pasa es que Si estoy en combate Prefiero casi que malgastar Ese minuto Que tener que estar Pensando en ello Si es simplemente andando Me da igual Si es simplemente andando Que tremendo Bugsit Me ha hecho, ¿eh? Sí, qué poca vergüenza Ni que fuese Un nuevo en el canal Me muero Me muero A ver Termina la frase Tú muérete ya Hostia Ah, pues no Estoy escuchando Voces de cosas Igual no humanas, ¿eh? No sé si me apetece A ver Sí Tienes mejor la máscara Que yo, definitivamente Ojo Ese rollo Va a pasártelo En sigilo O es que Literalmente Tienes que abrir Para ti Ah Qué bien Cadáveres Ni lo uno Ni lo otro Ni lo uno Ni lo otro Parece Si ya lo sabías Lo he dicho Porque me pone nervioso Pues ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería Que te ponga nervioso Algo que voy a hacer Más de una vez Mira al niño Ah Pensé que iba a hacer algo Pavel Se viene Pavel No, este no es Pavel Este es el otro El que traicionó, ¿no? Supongo A la orden Eh, Lesnitsky ¿Todo bien por aquí? Por supuesto En D6 Nunca pasa nada Te preguntas ¿Por qué montamos guardias? Parece importante Bien Bien, en posición Perfecto Lasnitsky Es tu turno Camarada Morozov ¿Era Pavel? Debemos probar el virus Que hemos obtenido Con tanto riesgo ¿No tenías Algunos Socios Adecuados Para ello? Sí Sheslaw Andrevich De Venecia Sus bandidos Creen que soy uno De ellos Y si les pagamos Ahórrame los detalles Necesito resultados ¿Está clara tu tarea Camarada Lesnitsky? Sí Sí, camarada general A uno de nuestros A un comando ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos Tengo un comodín Tú ¿Cómo le está haciendo? No me toques Todo el rato, eh ¡Eh! Gilipollas Pues adelante Y tú encárgate De la Plaza Roja Pavel Es la parte más importante Y no se lo puedo confiar A nadie más No me defraudes No lo haré Camarada general Interesante Pero estoy muy cansado Tengo que parar Es como Grogu Me cansa después de Estar trabajando un rato Ahora hace la de sentadito Me quedes Es muy malo Pero tienes razón Matar es peor Lo habéis bloqueado Secreto No le he matado Porque siento que en el primer juego Se te liaba al final malo Por matar Pero ya he matado a mucha gente Pero como no sé en este juego ¿Cómo se consigue el final bueno o malo? No me lo digáis Por si acaso Pues yo que sé Claro, pero Como me den una elección con Pavel También te digo que Pavel Un disparo entre ceja y ceja Que ya ahí es personal Le vendría bien Digo, yo comento Quien siembra vientos Recoge tempestades El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky Sé todo lo que él sabe El pasado arde en su interior La semilla que Korbut sembró Ha dado buenos frutos Se está celebrando una conferencia de paz en Dapolis ¿Qué risa? La guerra ya ha empezado Y no terminará Hasta que no quede nadie vivo en el metro Cualquier intento de detenerla Es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos Debo llegar a la polis Y denunciar a los mentirosos Afrontar el remolino Aquí hay sombras Muchos No me ven No oyen Vivas y muertas a la vez Muy extraño Ah, lo que se... Lo hemos visto Lo hemos visto Nosotros Lol Hostia La da un chun, eh ¿Cuál es el siguiente juego? El siguiente juego es el Star Wars de Forza Ulysses En el que vamos a hacer un sitio ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¡Ay, qué majo! Ay, no podemos ir, no sé Juntitos, juntitos Oye Vaya... Hostia Querían que me metiesen, ¿no? Estamos estableciendo el primer puesto de comandos Y estudiando la ciudad Hay provisiones escondidas al norte cerca de un gran patio El resto parece normal Solo una calle cortada y casas en silencio Y si te dan opción de sacrificar o no al chat, ¿qué haces? Un ruido o un choque Ya no hay grenio Aún me pitan los oídos Esta puerta Vemos que siga cerca Esta será mi última entrada Ya no hay base Ya no estamos a salvo aquí Y vosotros... ¿Os parece bien? Esa es la respuesta Y os hice el solito Y os hice el solito Y os he visto revisar a vosotros tipos Un poco de radiación Puede estar feo Ah, pensé que no lo tenía puesto ¿Por qué me está dando un chun? ¿De qué me estoy muriendo de radiación? Supongo, ¿no? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué? ¿Cosas, loco? Aquí lo he visto Y si lo veo Entonces sí que no puedo evitar Fiarlo Loco, como veis Se deja de ponerte en negro Que me asusto Una vez más Recorremos la superficie Hola otra vez, Moscú Una cripta urbana La ciudad de un héroe caído Una ciudad que ha perdido el alma Ya no es mi ciudad natal Mi ciudad natal ha quedado atrás Pero es la del pequeño oscuro Qué extraño Parece un juego de miedo, la verdad Coño Coño ¿Has visto? El pequeño humano busca a otro humano No como tú ¿Una mujer? Sí Una mujer Madre Oye ¿Me estás psicoanalizando? ¿El niño de los cojones? ¿Dónde estás? Pues como no bajes Ya no puedo pillarlo Bueno, pues nada No sé si soy yo Pero está petándome un poco el steam Os va mal El stream A mí en general La verdad es que me En plan Como que Se me peta la parte del chat Y se recarga A veces Tengo que salir del juego Que bien Me siento seguro Niños llorando Bien Eso siempre es una buena señal Coño Literalmente Solo para asustarme Va de lujo Es que a mí Por ejemplo De repente Se me carga de golpe El chat Da mierete Hostia, música Qué hermoso Eso es lo que se llama Música Lo recordaré Las sombras De la explosión Atómica A quienes pilló Cerca de la explosión Los volvió manchas En la superficie De lo que Él estuviera haciendo sombra Con los años Y el clima Acabaron siendo borradas Pero se dice Que con Geiger Se puede detectar La radiación De la sombra Todavía ¿Es lore del juego? O eso es En la vida real Ya Facts de la vida real Hostia, puta No sé si alguna vez Habéis visto Una persona Hoy en día Como paseando Por Chernobyl Y tal Como están las cosas Y da puto miedo Es súper curioso La verdad No veo bien con los ojos Veo mejor las sombras Lo he visto Debería A ver Es muy curioso La verdad Porque al final Pues es algo que De un Coño Que vayamos a ver Cualquiera de este Hechazo La verdad Hay un Hay una Serie muy guay En Netflix Que se llama Dark Tourism Que es de un señor Que va a sitios Muy raros Por el mundo Y en una de estas Va a Fukushima Creo Sobre esto de radiación Y va enseñando Y va a diferentes partes A las que suele ir gente Que le gusta En vacaciones turbias Y es Es muy curioso La serie está Súper bien hecha La verdad Por si a alguno Le interesa Dark Tourism Es muy guay La verdad Yo Hubo Episodios Que me Sentí incómoda Porque coño Enseña cosas Que digo Que muchas Alguna que otra cosa Es literalmente Cultura De cierta zona Pero coño Para gente Que no estamos Acostumbrados Es fuerte Por cierto ¿Alguno de vosotros Os habéis visto La serie Chernobyl? Hay una serie Que hace Literalmente Literalmente Eso de la sombra Donde Antes había alguien Tras un destino de luz Se llama Summertime rendering Quien mejor Que los japoneses Para explicarte Efectos de una bomba nuclear Hostia Yo la he visto ¿Y qué tal? Yo he escuchado Que está súper bien O sea Que es fuerte Pero que está súper bien Hecha la serie ¿Y cómo llego a él? Hay coño Por aquí Estoy ciega O no Porque literalmente No hay nada Ah, pero si acabo De venir por aquí ¿Se cierra? ¿Se cierra? Bien sonido ¿No? ¡Ay! Igual que con mi familia Eso es lo que se llama Misiles Lo recordaré Joder, vaya vejecito Nos está dando Por si ya Artyon No se No se sentía mal Apetece ahora Vale El niño se mueve Muy raro ¿A dónde hay que ir? Allá Vale Subimos por aquí ¿Por la escalera? Ya sé la palabra Sí Míralo Cómo va aprendiendo Ahí hay un alado Cuidado Eh Vaya dones Es muy fuerte No recomendada Si sois sensibles Pero es muy buena Y está clara Todo sobre el desastre Pues a mí igual Me apetecería verla La verdad Eso sí Con tranquilidad Porque si es fuerte No son casi las 12 Son y cuarto Hostia No está a tiempo Bueno, no lo sé Yo creo que no estará a tiempo No entiende que está muerto Aún está esperando a su madre Pero no viene La mía tampoco Porque vosotros los matasteis a todos Joder Que tiene toda la razón, ¿no? Mira, eh Como aún así va Dending Pues no sé No va a tener sentido Por lo menos Si es por parte de Artyon Si el Badending Se consigue por parte de Artyon A mí me parece que no va a tener sentido ¿Sabes? En plan Si vuelve a ser una Elección de Artyon ¡Suscríbete al canal! Metro ¿Quieres un helado? Yo también Miramos, estábamos con mamá Ay, el helado ¿Darán pochos? ¿Vosotros qué creéis? Yo digo que probemos Y que si nos sienta mal, pues bueno Vaya verdes Ay, no se ve una mierda Ni con el mechero, perfecto ¿Están hablando en inglés? Try shit, sí Tremenda shit Te va a salir como te tomes el helado Que no creo que la congeladora Funcione mucho que digamos Solo conozco una ruta hasta la polis desde aquí Por la plaza roja La orden tiene un puesto avanzado en la catedral de San Basilio Contactaré con los nuestros y les diré todo lo que sé Mi destino Estaría a solo un paso de allí Enseguida acabará esto O sea, nos queda poquito ya, ¿eh? Ine, que descanses Buenas noches O sea, sé que se podía ir de excursión O sea, al final el youtuber que había entrado Había entrado legalmente y tal Y por ejemplo en Fukushima También puedes hacer Lo que pasa es que Fukushima Debe de estar Ciertas tonas Como peor Y te dejan visitarlas A veces incluso O sea, es un poco raro El rollo de Fukushima No sé muy bien Chernobyl Cómo lo controla De esa manera ¿Sabes? Pero Fukushima era muy raro Aquí hay peligro No como antes Lo siento Y estaré contigo Te diré que hacer Esto es el centro Todos los caminos llevan aquí Por eso no podían ir Joder Que te va a hacer Backseat el niño A ver Classic compañero Son tantos Y saben Saben Que sentimos Ay Pero si no me he confesado todavía Cómo saben Cómo saben Ni amor hacia mí Vámonos Vámonos No quiero atacar a nadie Me están llevando ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha bugueado? O esto lo hace también Ah, vale No, se había bugueado Perfecto Pregunta ¿Cómo se pone El audio en mono? Hostia No tengo ni idea No lo he tenido que hacer nunca Eso se puede hacer en Twitch Ah, es el viento Lo que me ha llevado Es que se ha movido Como la otra vez Que se me bugueó No, no, si yo te espero No, no, si yo te espero Niño No, no, si yo te espero Que me voy 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 Joder Qué puto mal rollo Me he muerto Si yo no quiero molestarlos Si yo lo que menos quiero es molestar Muchos de ellos Pero están muy solos Solo miedo y dolor Que le agarran de las penas al niño Y quieren que alguien se quede con ellos La manita relajada Gente, eh Hostia, eh Bueno Bueno, yo entiendo Que tengo que evitar matar a gente Todo lo que pueda Oye, pero ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale No, por aquí he subido Pero no puedo entrar Eh ¿Qué? Yo aquí me tiré más tiempo Del que me gustaría admitir O sea, no es algo puto obvio Hola, cadáver Es por ahí A ver Señalado otra vez Por fin Que no me ha quedado claro What the fuck ¿Qué? No entiendo Si no puedo saltar No puedo hacer nada por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, pero esto es volver, ¿no? Ah, vale Pensé que esto sería volver No sé si lo de no matar Como que lo vamos a mantener Hasta el final Como que si me voy rápido Simplemente van a pasar De mi cara Joder Bueno, pero a estos Si los mato, ¿no? También te digo Perdonar al otro Hijo de puta Que nos ha traicionado Y tal A tope Pero matar a estos Ah, pero son cadáveres Ni siquiera literalmente Uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza Que me jaspen Es Artyom Bueno Algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas Camaradas Tenemos órdenes especiales Y directas Del camarada Corbut Sobre este comando Debemos eliminarlo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares Te ayudaré Me gusta por dos segundos Muy cansado Vaya Pues, eh Eliminadlo ¡Livir la orden! De que en plan Que la había cagado Disparando, ¿sabes? Estás más Pensando en eso Y otra cosa Te ayudará a ver Eh ¿Ah? Que me muero Upsi A ver Repito Muerta Sí ¿Cómo? Uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza ¿Qué me jaspen es Artyom? Bueno Algún día se te tenía que acabar la suerte ¿Cómo? No te pares Te ayudaré No te has muerto Ya Muy cansado What the fuck Atacad Eliminadlo Cumplid la orden Entiendo que van a bajar abajo ¿Hola? Te ayudará a ver No fue una mierda, eh A mi te digo Así que ya me dirás Tú Eso de que no He tirado una granada ¡Hitra una granada! ¡Hitra una granada! ¡Hitra una granada! ¡Hitra una granada! ¡Dios santo! ¡Pero somethin! ¡Rodeadlo, camaradas! ¡Y tú te dices que una opportunity! ¿Por qué se está antecedciendo? ¡Pero se está antecedora de la ciberia! ¡Estoy ciega, eh! ¡Que hITRA! ¡Go! ¡Gol! Estoy ciega de narices Si es Pabell, ¿no? Me están dando flashback Esta zona me costó mucho Hombre, no me puedo imaginar Lo que es esta zona sin munición, la verdad Encima, ¿estás usando filtros? ¿Dónde está? La persona que me está disparando ¿Tú? No No querías hacerlo a nuestro modo Unirte a nosotros Así que vas a morder el polvo Loco, ¿de dónde me disparas? Uy Loco, ¿de dónde mierda? Me disparas Vale Vale, te veo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué es esto con la puta cabeza? Lo tengo Rodeadlo, rodeadlo A ver Por usarlo, más que nada Llega usted a este punto ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Mata! ¡Amputa! Mierda Tienes un Cabronazo Muy duro ¿Has venido a acabar el trabajo? ¡Hostia, me ha matado! No me he esperado que me matase Me acabo de curar Joder El cabrón apunta bien Claro, él sí, pero yo no De verdad ¡Muy duro! ¿Has venido a acabar el trabajo? ¡Ven aquí! ¡No puedo seguir persiguiéndote! ¡No puedo abrirte un agujero en la cabeza si te la veo! ¡No te preocupes! Pues no me mire la cabeza Me vas a hacer que no le tenga que matar, ¿no? Me vas a hacer que no le tenga que matar ¿Un cuchillo? ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin remordimientos ni reproches! ¿Qué mierda es esta? ¿Estás agotando a la bestia? ¡Vaya héroe! La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito El virus mata rápido Y se vuelve inerte con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente Será posible despejar todo el metro Pero antes Debemos capturar el T6 Por lo tanto, camarada Morozo Tiene una sola oportunidad para lograrlo La orden tiene buenos luchadores Pero demasiado escasos Para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores Han localizado una entrada poco defendida A través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis Será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Sí Una semana más Y veremos el amanecer de una nueva era No sé yo, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? 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 Siéntate 시 Vaya fumada. Este metro es mucho más fumada que el primero, pero en todas partes, incluso en el final. Ya, el primero tenía sus drogas también, ¿eh? ¿No vamos a hablar? Bueno, pues... ¿No me vas a decir nada? Pues vale, pues me voy. Me esperaba algo, ¿sabes? Unas palabritas en plan, a lo que sea, lo no aprendes. ¿Sabes? Es para allá, pero... Ya me dirás tú cómo llego yo para allá. O sea, cómo voy yo para allá. ¿Puedo ir por arriba y no lo he visto? Ah, sí. Bueno, adiós, ¿eh, Pavel? Ahora le pegó un tiro en la cabeza. Apetece. Se viene. Hay algo extraño aquí. Espera. Uf. Tengo que ver. Pero no me dejéis a solas, que me da miedito. Que me da miedete. Bueno, yo voy a correr e intentar no matar a nadie. Y confiar en que si yo dejo en paz, la gente me deja en paz. ¿Sabes? Yo no estoy disparando. No son las 2 de la mañana. Seis tontísimos. Son las 12 menos cuarto. ¿Esos pasos? No soy yo. ¡Ay! ¡Au! No voy a disparar a nadie, a no ser que me obligue al juego. ¿Me va a obligar el juego? Igual me voy a obligar al juego, eh. ¡Ay! ¡Me va a obligar el juego! ¡No lo sé! ¿Tengo que disparar? ¡Es por aquí! Vale, no, no tengo que disparar. Que la lío, eh. ¡Ya son como osos sin pelo! ¡Ya son como osos sin pelo! No me apetece eso que estoy viendo, eh. ¿Cómo va el juego? ¿Te está gustando la saga Metro? Sí, me está encantando, la verdad. Pues vamos bien. Estamos cerca del final ya. Empecemos, lo pasamos solos. Me gustaría no tener que matar a nadie. ¡Ay! ¡Ay, niño! ¿Y qué hago? ¿Ataco o no ataco? Sí, no, ataco. ¿Sabe? Bien, también. Bueno, pues... Se protege en la espalda. Ahí es vulnerable. ¡Au! Bueno, a ver. Tampoco hacía falta... ¡Ah! 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 Bueno, ya. ¿Más? Joder, pues sigue, aguanta. ¡Uf! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Eh! ¡Me están atacando! ¡Ah! ¡Niño! ¡Me están atacando! ¿Qué hago? ¡Ataco yo también! ¡Ay! ¡No me quedan botiquines! Ah, bueno. Bueno. Pues qué bien. A ver si puedo perseguir y hasta... Me voy. Estoy llevando lo de no matar al extremo, ¿eh? La verdad. ¡Arteon! ¡Por aquí! ¡Estás sano y salvo! ¡Gracias a Dios! ¡Hostia! No sé cómo se mis vivos, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Arteon! Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas. ¡Qué coño! ¡Hostia! ¡Qué susto! Así que es eso. Y obviamente era él, pero vamos. Un hidra superficie, un oscuro. ¡No! ¡No dispares, Miller! ¡Pues alejadlo de mí! Sin máscara. Debería haberlo sabido. Este es verde, pero ese es amarillo. Dile que no soy peligroso. Parece que se adapta bien. Sí. Eso le mantendrá vivo. ¿Puedo hablar con él, Arteon? Coronel Miller, despeje sus temores. Este niño es el futuro. Solo tiene que tenderle una mano. ¡Ya tengo las manos llenas! Dudo que esta criatura pueda ayudar. Pero vosotros, seguid sin mí. Antes de que me lo piense mejor y me libre de él. Bueno. No nos hemos muerto. Y no hemos matado. Pero, ¿cómo? Puedo entender sus pensamientos. Y oír los tuyos, Arteon. El bien no le supo, pero Itish War Itish. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo mal? ¿Tenía que haber interactuado de alguna manera con él? Es que no me daba opción, ¿no? Tenía que haber hecho algo. Tenía que haber tocado algo para poder interactuar con él. Eso, en plan, respondedme a eso. En plan, ¿podía haber interactuado en ese momento? ¿Cuándo volverá el rojo a tu cabeza? No sé por qué no van las notificaciones. Hakaisen, muchas gracias por los tres meses. Pues no lo sé. Es una buena pregunta. A ver. A ver. ¡Ay, no! Soy tonta. Seis meses, perdón. Es que he mirado en lo último. Y me he rayado. A ver. No, ahí ya no. Ah, pues yo preguntaba aquí. Claro, pero como Hina ha dicho que sí. ¿Con la osa? Igual era. Igual era. ¡Ah! Era con la osa. Matadme. No me jodas. No me jodas que era justo con la osa. Pero si la he dejado. Pero respondedme a ver si es con la osa. ¿Era con la osa? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué puta mierda de juego? Pues no me parece justo porque la he dejado sola. ¿Pero qué mierda es eso? No me parece justo, sinceramente. Puta mierda de juego. No me gusta. O sea, no me parece bien. Sinceramente, me parece injusto. ¿Has dejado sola para que los bichos se lo coman? ¿Cómo que se lo coman? Pero... ¿Pero cómo que se lo coman? Pero si pensé que eran sus hijos. Si pensé que eran sus hijos. ¿Por qué? Pero qué cojones. Vaya mierda de elección. Esta cosa es totalmente aleatoria. Determina que al final consigue suerte. ¿Pero qué mierda es eso? Pues no eran bichos de los otros. Pues me parece una mierda. Pues vale. ¿Qué coño? Pues no. Así que es eso. Un niño de la superficie. Un oscuro. No. No dispares, Miller. Pues alejadlo de mí. Sin máscara. Debería haberlo sabido. Este es verde. Pero ese es amarillo. Dile que no soy peligroso. Parece que se adapta bien. Sí. Eso le mantendrá vivo. ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Miller. Despeje sus temores. Este niño es el futuro. Solo tiene que tenderle una mano. Ya tengo las manos llenas. De ahí ya. Pero es que me da un poco de rabia. Porque el niño este te está como... O sea, te está enseñando todo el rato. No mates, no mates, no mates. Entonces... Yo no estaba matando hasta el momento. Entonces, no me he acercado a ella diciendo... Bueno, pues no la voy a matar. Entonces... Que... Yo creo que entiendes como jugador que si quieres un final bueno, le haces caso a él. Entonces, cuando me han dado la oportunidad he dicho... Pues voy a pasar de ello y ya está. No sé, no me parece justo. Es medio intuitivo. No es medio intuitivo. A mí no me parece nada intuitivo, la verdad. Y en el... También te digo, en el primer metro para conseguir el final bueno también tienes que hacer cosas súper random. Pero no sé. Puedo entender sus pensamientos. Pero no sé. Tenía esperanzas. Y oír los tuyos, Artyón. ¿Puedes leer el pensamiento alguien solo con tocarlo? La verdad. Con Artyón es diferente. Podemos hablar de lejos. Fue adoptado hace mucho. ¿Cómo que soy adoptado? Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos. ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman. Puedo oírlo. Abre esto. Espera. Parece que alguien selló las puertas en el D6. Sí, en la exposición. Está muy bien cerrada. Tenemos que romperla. ¿Qué es eso? Tengo malas noticias para ti. Hay muerte cerca, en todas partes, pero o les despierto o estaré siempre solo. Escucha, ayúdanos y te ayudaremos. Lo haré. ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos. Habrá que improvisar. ¡Eh! Despertad, cabrón. No es intuitivo. Yo simplemente supe que había que hacer porque tuve que hacer la pelea de la osa 20 veces y me acabé sabiendo los modelos de enemigos de memoria. Claro, pero mi cabeza... No sé, en plan, no tenía sentido... ...que la estuviesen matando, ¿sabes? Porque cuando te mueves por ahí, ella sigue viva. Y digo, pues no sé, la están como defendiendo, ¿sabes? ¿Puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6, pero no prometo nada. Hazlo. Los ayudará en la poli si abres. Lleváoslo entonces y contadme de camino. Si me convenzo de que ayudará, abriré la puerta. ¡Seguidme! Me da toda la rabia, ¿eh? Que literalmente eso vaya a depender de si voy a tener un final bueno o malo. La verdad. Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente. Para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskville. O los del mismísimo Corwood. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Martium, ya sabíamos lo de Octiabraskaya por Khan. Y nos enfrentamos a Moskville por ello. Pero él no intentó ni... Ya que no pasa nada, me refiero. Al final luego vemos en YouTube el otro final y ya está. Pero me da rabia que literalmente todo el final que vayas a conseguir sea dependiendo de eso que no me parece tan intuitivo. La verdad. No es solo por eso, depende de más cosas. El niño está saludando. Oye, ¿qué le va a dar un chulo al niño? Puede que acceda a la paz. Y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. Moskville, ¿cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corwood. Y mientras habla, las fuerzas de Corwood os rodean. Selladéis este acuerdo de paz con vuestras... También te digo, se pone nervioso porque están dentro de la puta cara. Mejor, tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? Se acabó. Vamos al salón del consejo. Seguidme. No toquéis al niño, ¿eh? Permiso para informar, coronel. Un poco Little Nightmare. Permiso para el comandante de seguridad del T6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. ¿Y el Khan? ¿Por qué no había entrado? ¿Y el Khan no había entrado? ¿Por dónde coño has pasado? ¡Ah, era un bug! ¿Estás bien? Vale. Niño, ya lo siento. Yo lo he intentado, ¿eh? Lo siento, pido perdón. Que sepas que yo lo he intentado. Perdón. No, no, sí, sí. ¡Horra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Horra, camaradas! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¡Horra, camaradas! ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! ¡Artyom! ¡Tequeño! ¡Vuestro turno! ¡Voy! Hostia, pero le van a disparar al momento, según enseñe quién es, ¿no? ¡Le van a disparar en la puta cabeza sin pensarlo! ¡Ah, vale! Bueno, si no, lo enseñan, ¿no? No son las 3, son las 12. ¡Ah! ¡Que me puedo mover! Camarada Moxvin, apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del todo. Del todo. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No, tienes que atacar antes. ¡Qué guapo manipulao, ¿no? ¿Ah, sí? Hermano, me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Claro. De hecho, la del emperador y sus locuras. Pero en vez de convertirse en llama. ¿Qué? Venenito. Es mi alegría. Así que miramos a más o menos. Así que así es mi alegría. El viento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? No. No. Fue tu culpa. Quién me quería muerto. Corvut te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. Por tu culpa. Quiero que Corvut te engañó, ¿eh? Lo siento. Mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero aún así... Tiene toda la pinta, ¿verdad? Que fue manipulado. ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Ya veo. Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí. Lo hice. Lo empenené. Yo. Pero Corvut... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. ¿El niño? Me agarró por el cuello. ¿Mi niño? Está irrumpiendo en el D6. Y está también el virus. Si caen manos de Corvut... Es el final. Pero tú mandas. ¡Ordenales! ¿Logro de su bloqueado? Revelación. Deténlos aunque sea. Consigue tiempo para un acuerdo. Ni... Ni niño, ¿dónde está? Más rápido. A la plataforma. Joder, no pienso dejarles el D6. ¡Seguidme! Buf. Badending que te caos... Joder, ya me podían haber dado esa armadura antes, ¿no? Ahora que ya me he comido 50.000 balas, ¿ahora me vais a dar esta armadura? Si aún no hemos terminado Vaya por Dios, yo pensaba que igual esto era ahí al final Toma, Ana Como follábamos el otro día, ¿eh? Un poco se habla Tremendo susto, me pegue con tus tetas Adiós, guapa Un besazo, ya nos veremos ¿Por qué no viene? Ah, el niño ¿Cómo se va a morir el niño? ¿Cómo se muere? Voy a llorar No puedo juzgarle por eso Los restos de la humanidad Se matan entre sí En la batalla final No es su guerra Espero que pudiera perdonarnos Perdonarme A mí Por lo que les hice a sus hermanos A su madre Y a su padre Ay, Dios mío El niño El niño ¡Loco! ¿Quedan 30 min? Va, nos lo hacemos Pero si te acabas de decir que el niño se ha ido Ah, bueno, ha caído con su familia Sí ¿Pero dónde está? Que yo le veo Vaya, esta vez Moskvin no bromeaba La línea roja avanza por tres flancos Hermanos de armas No soy un hombre de discursos Pero ahí va eso Sois los soldados más dedicados y valientes del metro Cada uno de vosotros vale por cinco rojos Solo tenéis que realizar el trabajo Para el que estáis entrenados Y todo irá bien ¡Esparta! ¡A luchar! ¡Esparta! ¡Dios sin esforzo! ¿Pero dónde hemos vuelto? ¡Volved aquí! ¡Comprobad el equipo! ¡Dolones, cremañeras! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a liar! ¡Todos! ¡Oh, oh, oh! Pues eso Eso lo puede meter en la vista Bueno He disparado para ver si era explosivo Ah Sí, lo era Sí, lo era Se me hubiera todo un poco rojo, ¿no? ¡Hostia puta! Oye, lo estaba haciendo de puta madre Y el puto Khan sin armadura Se la suda todo Este es nuestro amigo del otro juego, ¿no? ¡Oh! Tenemos que arrepentirlo Estamos en todo ¡Los hermanos! ¡Vamos! ¡Espero los heridos! ¿Qué sacaremos? ¿Qué parte de más heridos? ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal que tenemos una acá, ¿eh? ¡Buff! ¡Cuánto muerto! ... ¡Hostia puta! ¿Cómo que tanques? ¿Qué hago? ¿Disparo? no se yo si va a explotar eso como una mierda a ver soy un poco una diana estoy usando la que no tengo no ah vale es que se estaba quemando de repente uno y digo no se si la he cagado que hago loco si 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 es que no se que esperais de mi que cojones si es que no no estoy viendo que cojones tengo que disparar no entiendo hay que repetir esto no vale no pero si no hay nadie no puesto me cago en mi dios que tengo que hacer algo que me tiene que decir el juego y no me lo está diciendo en serio era esa mierda no no lo rojo no sale la alerta porque mi OBS hoy ha decidido no funcionar y hace cosas super raras hoy bueno el OBS y el juego la verdad pero muchas gracias se agradece mucho que tal con que estabais nosotros estamos con el final de Metro que se nos está bogeando y cositas bonitas que tal están Oli Tirael Oli Mama Oli Torbi Oli Driver que tal estabais con una de vuestras aventuras gráficas la aventura gráfica de la pantera rosa de la pan ay hostia que guapo una aventura gráfica de la pantera rosa un juego viejo uno de 1996 y que tal esta guapo yo me acuerdo de cuando veía de pequeña la pantera rosa poca broma que guay sinceramente me parece chulo hola Don Clash que tal estas pues esto es totalmente diferente a lo que estabais haciendo la verdad pues estamos un poco en la mierda señores los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación bien hecho reagrupaos y preparaos lo intentarán de nuevo en cualquier momento si señor nos la van a volver a liar oye que quedamos bueno hostia bueno que bonito esto esto no tiene munición o sea es un munición infinita tiene límite no puedo ir no puedo ir y tiramos una granada así como al fondo no les hace nada de daño no sé qué hacer no puedo salir oye, a este le sale sangre pero no se muere ah, vale ¿más? no hubiéramos llegado a esto pero lo hacemos la instalación va a ser demolida di las órdenes en labores ahora que hemos perdido el T6 nuestra única opción es destruirlo cuente con nosotros señor total, nadie vive eternamente ah, que nos vamos a matar ¿qué coño es esto? nada, con la ventana hostia bueno oye, vaya fumada de final qué puto susto, me cago en Dios y no se ve la alerta pero la escuchamos bien oese Queen, muchas gracias por la subregalada a Lane thank you so much se agradece mucho ahórrate las palabras Kirillov aquí solo hay espantanos muertos me siento como Jerjes qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos tantos soldados perdidos mira, ya tiene el uniforme ¿por qué? por la polis el consejo hostia, la pierna bien todo limpio con el fuego de la revolución qué agradable sorpresa coronel Miller lo que queda de ti Artyom es la hora ¿y ese quién es? ah al joven con recursos dime Artyom salvador del metro ¿a dónde vas? ¡Datañalo! logro desbloqueado espartano 2034 logro desbloqueado se la vi sí va a vendín bueno pues nos matamos ¿no? no tengas miedo no hay nada que temer ya me da rabia que flipas que hayamos tenido el final malo por esa tontería al final te digo es un mejor final malo que el del primer juego el del primer juego sí que es final malo malo y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro ¿cómo? follamos una vez y te dejé preñada ¿mi papá era valiente? joder con los espermatones ¿quién más valiente? porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender joder ¿y dónde se fueron los oscuros mamá? qué precisión sí, sí a un lugar seguro pero prometieron volver supongo que volverán para el ex exodus supongo ¡ayóo mi niño! bueno por lo menos tú has sobrevivido el final Karan es el bueno estoy enfadada ¿eh? me enfada que te cagas no haber conseguido el final bueno por esa tontería de mierda pero bueno que quitando eso me ha gustado mucho el juego igual la intuición la tienen en el igual habría que desarrollarlo un poco pero bueno el juego está muy guay he tenido muchísimos bugs pero supongo que soy yo el problema no lo sé porque ha sido muy raro la verdad ah que tienes que conseguir x puntos es que estaba viendo y de repente aquí salen 50.000 cosas que hacer al principio del juego cuando sales de tu habitación antes de continuar toca la guitarra tampoco te olvides del bacali hasta el final del nivel hacían la palanca para liberar a los prisioneros eso lo hicimos no puedes matar ningún guardia durante todo el nivel dejarlos inconscientes sí pero matarlos vale pues entonces ya mal o sea es como el primero en plan a lo no mates desde el principio entonces me da igual pensaba que era literalmente lo habían como habíais dicho que era más simple pues yo asumía que era algo en plan a lo pues eso por ejemplo cuando te empieza a decir el lo de perdonar y lo de no matar pues que a partir de ahí es cuando se decide el final de verdad me parece bastante xd la manera de conseguir los finales buenos en metro hay que ser toca pelotas de verdad tenía esperanzas en este que simplemente pues que fuese intuitivo al estilo del juego te dice hey ¿sabes? a mí me parece intuitivo por el pibe que te diga no mates y yo vale ¿sabes? no sé como que te da a entender el juego en plan pero parece que ya cuando llegas a donde el niño ese como que ya no tienes casi redención sobre todo si me lo pones como canon si me lo pones como canon hijo de puta que sea intuitivo porque en el primer juego el canon es el malo pues da igual te sale y tal yo me hice súper meticuloso y sin matar a nadie porque es la costumbre mía es que me saqué el bueno pero ese estilo de cómo te guste jugar yo no he matado a partir de que el juego me ha dicho no mates que está feo y yo entiendo pero antes no sé es un poco feo y yo no he matado y yo no he matado a partir de que el juego